Gracias. 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 Lucas, es diferente porque, como dijiste muy bien, de los últimos dos partidos sumó minutos, se encuentra mejor tanto de su rodilla como en el aspecto físico y, bueno, lógicamente lo tenemos en cuenta para hacer desde el inicio. Veremos cuál es la mejor decisión, veremos cuál es la mejor decisión. No está totalmente definida esa situación, tengo que charlar con el futbolista. Muy bien, profe, ¿y cómo imagina el partido ante la Católica del día domingo? Es el equipo más goleador, revisábamos algo, tiene 40 goles en lo que va de esta liga pro. ¿Por dónde pasa el éxito ofensivo de la Católica y qué se puede hacer para neutralizar eso sobre todo? A ver, Católica tiene variantes futbolísticas, ¿no? Por eso la cantidad de goles, por eso las variantes ofensivas que tiene, eso le da ese poder ofensivo que tiene. Ha conseguido reunir futbolistas de diferentes características que te preocupan a la hora de, lógicamente, cuando están en el último cuarto del campo, que son desequilibrantes y marcan diferencias. Entonces, lógicamente nosotros trataremos de neutralizar eso, pero a veces es difícil, porque es un equipo que maneja muy bien las rotaciones de las posesiones, de balón, entonces a veces es difícil encontrarlos, ¿no? Entonces, bueno, ante ese desorden ofensivo que a veces el rival impone, lo que vos tenés que lograr es tener un orden, un orden para que en ese desequilibrio no te agarre malas posiciones y siempre estés de una forma equilibrada cuando no tenés el balón. Lógicamente la posesión de la pelota es muy difícil disputarla a un equipo que viene trabajando junto hace bastante tiempo y tiene la calidad y la jerarquía de esos futbolistas. Pero sí, ese neutralizar algunos circuitos nos va a permitir también, cuando tengamos nosotros el balón, administrarlo y atacar los espacios que sabemos que podemos atacar y que podemos hacer daño. Acá en el partido de local nosotros tuvimos nuestros minutos, tuvimos nuestras situaciones, lógicamente también la segunda parte, el rival también lo tuvo, fue de igual a igual el partido, pero bueno, ellos con los cambios nos marcaron diferencia, con las individualidades nos marcaron diferencia. Bueno, en ese sentido yo creo que uno tiene que tomar nota, tiene que pensar bien el partido y después lo que nos pasa partido tras partido, quiénes son los jugadores que están disponibles. Así que, bueno, a partir de ahí tomaremos las mejores decisiones. Profesor, ¿cómo está? Muy buenos días, un saludo para todos los presentes. Buenos días. Profesor, bueno, los partidos son muy cambiantes, ¿no? El partido anterior del Cuenca en el Serrano no puede sumar día tres y ayer el equipo de Aucas queda eliminado de Copa Ecuador. Pero con esa consigna, el Cuenca, ¿cómo trabajará el día domingo cuando le toca enfrentar a uno de los complicados planteles que tiene Liga Pro por las bandas? Está seguramente el chino Aarón Rodríguez en la mitad de la cancha con Facundo Mardínez en la parte delantera. Está también lo de Mardínez Borja, pero ¿cómo ha trabajado su equipo en la parte defensiva, en la parte de medio campo para poder contrarrestar al rival? Profesor, buenos días. Buenos días. Primero no sé qué tiene que ver lo de Aucas, que ganó ayer o no ganó. O sea, perdió, ganó con nosotros. O sea, a mí lo que me preocupa es el rendimiento del equipo y lo que me ocupa es el rendimiento del equipo. Yo creo que con Aucas el equipo rendió a alto nivel. Entonces eso a mí es lo que me ocupa. Después lo que haga el rival a mí y los otros rivales no me preocupa. Segundo, lo acabo de explicar. Yo expliqué lo que hace el rival. Lógicamente tiene individualidades y variantes en esas individualidades. Y como dije, y rotaciones defensivas que hemos analizado y trataremos de estar en consecuencia neutralizando esos sectores para aprovechar cuando tengamos el balón, he dicho, espacio, circulación, lo que hemos hecho en los últimos partidos. Profe, y en cuanto al tema de los otros dos jugadores, de Jefferson Bernaza y también de Billington Branda, ¿cómo han evolucionado? ¿Sus molestias están listos ya o serán considerados o no para el partido del domingo? Muchas gracias, Profe. Hasta mañana no tomaremos decisiones con ninguno de los jugadores que vienen con molestias. Así que tampoco definimos nada hasta el día de mañana que se va a esperar la evolución de ellos y saber si podemos contar con ellos va a ser difícil desde el inicio, pero sí a lo mejor para que tengan minutos. Andrés Muñoz de Radio Activa, Leonardo Sánchez de Radio Católica. Hola, Gabriel, ¿qué tal? Un gusto saludarle. Quería preguntarle un poco cómo viene configurando usted y se lo conversan ahí en la interna del Cuenca. El objetivo que tienen ustedes, a hoy quizás el que buscan es un terreno internacional, porque da la impresión que el Cuenca no se va a inmiscuir en los problemas de descenso, que era como que una base o un piso que se habían propuesto. Se definieron los cuatro finalistas de Copa Ecuador y coincide que no están precisamente los que están liderando la Liga Pro, solo independiente. El resto hay uno de la B y hay dos que no están cerca, razón por la cual ya no se puede pensar que hasta el octavo de la Liga Pro va a llegar a un terreno internacional, sino posiblemente solo hasta el séptimo. En esa medida, Gabriel, y sé que hay también todavía un poco de confusión por la repartición de los cupos, ¿en qué punto ustedes creen que para lograr el objetivo van a requerir ser séptimos en la Liga Pro? Sí, mirá, nosotros tenemos los objetivos planteados, fijados, lógicamente esto complica un poco la situación con el tema de los cupos, pero bueno, antes se pensaba hasta el octavo y se tendría que pensar hasta el séptimo si no es el octavo. Pero bueno, esto no nos tiene que preocupar a nosotros eso, sino seguir por el camino de pensar en el partido que nos toca y conseguir los resultados que nos permitan estar en la pelea, como hemos dicho. No se va a definir ahora esto, se va a definir los últimos cinco partidos. Así que cada partido es importante en la cantidad de puntos que sumemos y cada partido tiene una dificultad. Después, lo que está en la copa está y nosotros no podemos hacer nada. Nosotros lo que tenemos que dedicarnos al trabajo que tenemos que hacer nosotros es en la competición que estamos. Gabriel, y en función de los números, de los resultados como tal, porque a ver, creo que en la parte subjetiva el Cuenca siempre compitió contra todos los rivales de este campeonato. Tal vez fue la propia Católica, el equipo que de pronto por ahí lo superó más ampliamente de alguna manera. El resto de partidos son todos, el Cuenca los gana, los empata o los pierde y siempre si gana o pierde por un gol y siempre compitiendo. Pero desde el número, lo que esta segunda etapa viene dejando con cinco puntos de doce posibles es algo que puede generar cierta preocupación en usted, el hecho de no sumar tanto y sobre todo de que se le han apegado clubes como el City, como Muchurruna, como el propio Guaraceo, como Orense en la tabla acumulada en función de esos cupos internacionales que están peleando. Sí, sabíamos que iba a haber más equipos en la pelea, eso lo teníamos en consideración. Pero, ¿cuántos puntos tenemos menos que la primera parte nosotros a esta altura cuando enfrentamos a Católica? Uno menos, me parece. Uno menos. Entonces, si nosotros ganamos, estaríamos superando lo que hicimos en la primera parte. Entonces, tampoco es que hay tanta diferencia. Vamos a ver lo que pasa en este partido. Desde los números vamos encaminados y lógicamente queremos tratar de superar lo que hemos hecho en la primera parte que nos permita ilusionarnos con el séptimo y octavo puesto. Entonces, para hacer eso tenés que hacer los deberes en cuanto a conseguir una cantidad de puntos. Entonces, vamos por el mismo camino. No cambia el pensamiento, lógicamente. Los demás, los rivales que están por debajo tuyo ganan. Y bueno, ganás, es normal que se te acerquen. También nos ganó Delfín y nosotros estamos en una posición ahí expectante. Pero la pelea, vuelvo a decir lo mismo. Está bien la pregunta y yo creo que lo que uno tiene que concentrarse y trabajar a pesar de todas las cosas que nos vienen pasando es seguir estando en la pelea en esos cuatro o cinco partidos finales que nos permitan asaltar los puestos que nos den la chance de entrar a Sudamericana. Saludos, profesor, compañeros. Buenas tardes. En el contexto de esta última respuesta suya, profe, a la pregunta de Andrés. El cuerpo técnico, usted como la cabeza del grupo, ¿cuánto aspira a conseguir para la segunda etapa en esa posibilidad que también la vuelva a plantear de torneo internacional, profe? ¿Sabes lo que pienso yo en este momento? Es como armar el equipo cada semana. O sea, estamos en eso. Así que, la verdad, me voy y me ocupa, y lo hemos planteado de esa manera. Yo creo que de esa manera nos permitió sumar una cantidad de puntos que después estábamos ahí. Y en esto pasa lo mismo. No sé, no hago proyecciones, no hago futurología, no soy mago. Lo que hago es trabajar el equipo para tratar de conseguir para este partido los tres puntos, no solo yo, sino todos los que estamos ahí ligados a los jugadores, y los jugadores después, en su respuesta futbolística, conseguir los tres puntos con Católica. Entonces, eso siempre te va a permitir que pensar en el siguiente partido, seguir trabajándolo para lograr estar en la pelea hasta el final. Así que no pienso más allá de este fin de semana. No me lo permito, ni me lo permito las cosas que nos van pasando. Futbolísticamente, entonces, profesor, ¿cómo superar, cómo mejorar? Lo he hecho en la primera etapa en estos cinco partidos, ya para lo que se viene en esta recta final, porque el torneo sigue siendo corto. Estamos ya por jugar la quinta fecha, profe, y se termina el torneo. No, todavía no termina. Si dijiste que la quinta fecha no termina el torneo. Entonces, vamos a una etapa ya. Ya termina, ya termina el torneo. Pero ya termina el torneo. No, entonces, todavía falta. Vamos partido a otro partido, te estoy diciendo. O sea, no sé qué termina ya. Tienes apuro porque se terminan las cosas. Cuando terminará, cuando tenga que terminar. Hoy, 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 hemos mejorado ciertos aspectos de la parte ofensiva. Estamos mejor. Lógicamente, hay que conseguir resultados para llegar a la pelea. Nada más que eso. Y me enfoco en Católica. Gracias, profesor. A usted. A usted. Continuamos con las preguntas. A continuación, Andrés Staller, de Rabona. Y luego estará Selena Rojas, de Radio Sur. Gracias, Coquito. Hola, Gabriel. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Todo bien, todo bien. Gabriel, preguntarte por Lucas Colito. Ayer estuvimos con él en rueda de prensa. Esto es una opinión netamente personal mía. Creo que se le ha caído muchas veces injustamente al jugador. Quizá porque no se encontró con el gol, pero tampoco es que es un 9 de área concreto. Entonces, preguntarte a vos qué es lo que buscás justamente del jugador. Porque tiene mucha rotación, mucho sacrificio. Ha dado asistencia, que la asistencia a veces es tan importante como un gol. Ha ayudado mucho en la parte defensiva. Entonces, también, que quede claro qué es lo que vos pretendés de Lucas Colito adentro de la cancha. Yo creo que ya lo explicamos. O sea, es un jugador que se ha adaptado a las situaciones que hemos vivido. O sea, nos tenemos que dar cuenta que hemos tenido un montón de jugadores en lo ofensivo menos. Entonces, él se ha tenido que adaptar a diferentes posiciones que lo hemos cambiado y se adapta. Y, lógicamente, lo que vos decís, da asistencia también. O sea, que eso también cuenta. Lógicamente, ojalá, porque se lo merece no solo él, sino varios chicos que están intentando y no han podido convertir el gol. Pero, bueno, lógicamente es una consecuencia de seguir insistiendo, de seguir trabajando. Y, ojalá, se le dé. Pero no solo él, sino, vuelvo a decir lo mismo, a más chicos que trabajan bien los partidos, que intentan, que juegan. Entonces, sí, lo que pasa es que, bueno, yo no me voy a meter contra el hincha de lo que piensa o contra ustedes, los periodistas, de lo que piensan. O sea, entiendo, pero es un jugador que a nosotros nos dio no solo él, porque, o sea, estás hablando de él, pero hay muchos jugadores que en todas las cosas que nos fueron pasando y nos siguen pasando, nos dan alternativas de juego. Entonces, ahí André Muñoz decía antes, hemos sido siempre competitivos y no hubo mucha diferencia. Y, bueno, se trata de todas estas cosas que vamos identificando en los futbolistas que nos permiten alternativas de juego, el ser competitivos. Y también esta segunda parte, yo creo que el equipo ha estado en muchas respuestas, será el trabajo, será de la insistencia que tenemos con ellos, pero también agresivamente agredís más a los rivales. Entonces, yo creo que eso es un poco lo que tratamos y también con él, con él, lógicamente, también que se convenza en esa parte. Gabriel, y con respecto a esas alternativas de juego, hemos hablado varias veces de la línea de cuatro, de la línea de cinco. En el fondo, las dos están muy trabajadas y las has puesto en distintos partidos. Hoy por hoy, y teniendo el avance del campeonato, ¿hay alguna que te sienta más cómoda o está básicamente relacionada con el rival y con el juego del rival? Yo, si soy sincero, pasa un poco a veces también en las características de los futbolistas que tenemos. Entonces, también es aprovechar eso. Lógicamente, hay equipos que yo creo que eso puede ser más fuerte que nosotros por la cantidad de futbolistas que tiene. Es el caso del rival que vamos a enfrentar ahora, de la jerarquía y la calidad. es no facilitarle las cosas y nosotros aprovecharlas nuestras, nuestras virtudes. Entonces, no solo me fijo en lo que puede hacer el rival, sino me fijo en lo que voy a hacer yo también. O sea, nosotros por lo menos hacemos y trabajamos cada partido mirando los dos aspectos. Si lógicamente saber, porque el futbolista tiene que saber lo que hace el rival, pero también, si no, no me alcanza. No me alcanzaría solo con una parte. Tenemos que saber cómo podemos hacer las cosas nosotros. Y bueno, que eso también es importante. Profe, ¿cómo está? Buen día. Selena Rojas de Radio Sur le saluda. Un gusto poder charlar con usted. Profe, preguntarle ya acerca de lo que dijo Andrés. Usted dice que hay algún tema de los jugadores que se tienen que adaptar a esa línea de tres o a esa línea de cuatro que lo puede plantear contra Universidad Católica, viendo lo positivo y lo negativo, que también es un equipo irregular dentro de la Liga Pro. ¿Qué es lo que se plantea y qué es lo que se puede esperar de Deportivo Cuenca? Un equipo, tal vez, que le salga a plantear de tú a tú el partido y tratar de buscar los tres puntos allá en Quito. Nosotros siempre salimos a plantear los tres puntos de diferentes maneras, de diferentes aspectos, pero los tres puntos los queremos porque nos permite ilusión, ilusionarnos con los objetivos. Entonces, por ese lado está el mismo planteamiento. obviamente hay cosas que hace el rival que nosotros tenemos que neutralizar. Entonces, más allá de jugar con una línea, jugar con otra, lo más importante es saber identificar cómo jugar, cómo jugar un partido como este. Y yo creo que, bueno, se lo hemos transmitido al futbolista. Mañana es el último día de entrenamiento que tenemos. Seguiremos en el mensaje de lo que podemos hacer y lógicamente ahí está luego que ellos dos se impongan en lo futbolístico con el rival que nos toca de turno. Profe, ha conversado con nosotros sobre algunas bajas que ha tenido el equipo. ¿Cómo lo toman esto anímicamente de tanto los compañeros del club y usted también para saber el día a día de plantear un equipo, de tratar de buscar los once para el distinto rival? Tal vez ya haber estado en un principio mentalizado con once y ahora tenerlo que cambiar por las distintas bajas que en el fútbol comúnmente es normal pero se puede tener esos reemplazos. ¿Cómo lo ve ahora Deportivo Cuenca allá de cara en lo que viene al conjunto de Católicos? A ver, gustarme no me gusta lógicamente, me gustaría tener el plantel completo y decidir a partir de los jugadores que tenemos. Somos un plantel corto con jugadores jóvenes pero lamentablemente la situación es la que hay. Entonces no me puedo detenerme a pensar mucho sino en ver y buscar alternativas y soluciones a las cosas que nos van pasando. Si no, si me estoy con el lamento no me alcanza. No me alcanza porque no me sirve para el futbolista que tengo que entrenar y hacerlo competitivo. Entonces lo que hemos hecho es lamentablemente molesta porque no podés armar un equipo ideal ni dos jornadas seguidas y no podés implantar idea ni dos jornadas seguidas. Pero bueno, también tengo que decir que los futbolistas se han adaptado y han buscado esas alternativas ya sea con las individualidades ya sea con lo colectivo ya sea con el sistema. Entonces bueno, nos tenemos que agarrar de esas cosas para estar como estamos ahí compitiendo que no es menos y no estamos pasando situaciones como dijo antes Andrés Muñoz que decía que estábamos en otras situaciones planteando situaciones de descenso a otras alturas de esta temporada en temporadas anteriores hoy estamos planteando objetivos más más importantes entonces bueno es porque el futbolista compite como compite. Marcelo Gutiérrez de Radio Tobe Bamba y la pregunta final de Andrés Muñoz que ha solicitado una nueva consulta. Adelante. Gracias Jorge y buenas tardes a todos los compañeros y a usted Gabriel. Gabriel lo que hace Católica en los últimos compromisos vemos que ha repetido la alineación tiene una alineación base ¿cuánto ayuda a usted para la planificación sabiendo cómo afronta Católica los partidos? Sí, Católica tiene una alineación base algunos partidos han jugado ya con esta alineación pero bueno también han jugado otros futbolistas que hoy están en el banco tienen variantes en lo futbolístico que dan formas a Católica de tener alternativas de juego así que no o sea nosotros ya sabemos conocemos a cada uno del futbolista que tiene Católica qué puede hacer porque no sólo miramos lo que hizo último sino miramos y conocemos detenidamente lo que hace y bueno nada consecuencia trabajar el partido para para que sea favorable a nosotros en el planteamiento Deportivo Cuenca siempre ha hecho buenos partidos en la capital de la república esperemos que este fin de semana no sea la excepción y sobre el tema de Lucas Mancinelli podría estar desde el inicio o lo tiene como alternativa como lo ha hecho en los últimos partidos Gabriel y lo dije antes Marcelo la primera pregunta que me hicieron fue contestero de Mancinelli dije que que Mancinelli había jugado dos partidos estaba mejor y que iba a ser tenido en cuenta a partir de la charla que tenga con él cómo se siente cómo está puede ser de inicio o no dependiendo como la charla que tenga con el jugador mañana eso lo dije en la primera pregunta que me hicieron compañero tuyo Gabriel en la semana hacíamos justamente algo de números y de cuentas en cuanto a los jugadores que tiene o podría tener o no disponibles en ataque justamente que lo noto bastante contrariado por eso bueno creo que es bastante obvio si no está Becerra si no está Bernaza si no está Branda Juan Subeldía Juan Subeldía que era delantero a Juan Subeldía lo fichamos el fichaje de último momento justamente esa iba a ser la pregunta porque no sé con cuántos nos va a quedar porque tiene a ver tendría Zambrano como hombre de referencia en ataque Mancinelli que a usted lo ha puesto con esa variabilidad también ahí en ataque Colito y Almeida de extremos y de los que han jugado creo que son los que estarían si no están los que conté es Guerrón una alternativa es Pancho Mera otra cómo piensa sobre todo el partido largo porque para los titulares va a tener pero yo no sé si está está informado poco lo de Efren está informado no no está informado bueno Efren está con alguna molestia así que tampoco no sé si cuento con él o no así que eso también está con una molestia en la doctora así que no mañana también pero ahora es otro más así que bueno sí lo que decís vos son las alternativas que tenés las cuentas salen solas un poco así que por eso te decía pero un poco ahí la pregunta Gabriel es a ver si Guerrón por ejemplo está para ser sí 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 Andrés él estuvo en el banco el partido anterior es uno de los que nosotros tenemos ofensivamente a disposición y lógicamente será uno de los que tenga chance si se caen varios de los dos jugadores y que mañana las respectivas pruebas que le hagan el fisioterapeuta estén en condiciones de viajar entonces ahí ahí lógicamente tienen chance bueno Raúl que es el único que nos queda afuera también de estar Guerrón correcto muchas gracias por su participación gracias gracias a todos éxitos del viaje Gabriel gracias a todos